Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo poder realizar capturas de pantalla sin que se den cuenta en Snapchat. Es muy sencillo, te lo voy a enseñar en menos de un minuto y funciona al mismo modo ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestro dispositivo en la aplicación de Snapchat. Una vez estemos dentro de la aplicación de Snapchat nos iremos a la conversación o imagen a la que queramos realizar una captura de pantalla. Antes de entrar lo que vamos a hacer es lo siguiente, primero vamos a poner grabación de pantalla, es decir la de vídeo y luego vamos a entrar. De este modo el dispositivo va a realizar una captura de vídeo. A continuación lo que vamos a hacer es irnos a la galería de imágenes y realizar una captura dentro del vídeo. De este modo no habrá aparecido como captura de pantalla. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otra pregunta no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.